Tienes una idea para iniciar un negocio y por eso decides participar en un evento sobre emprendimiento durante el fin de semana, donde conoces a tus socios, eliges a los primeros miembros del equipo y consigues un capital inicial. Bien, estás en el Startup Weekend. Así me enteré de una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme demasiado. Yo sabía que, fuera de los grandes planetas que el hombre ha bautizado con nombres como Tierra, Júpiter, Marte o Venus, existen cientos de otros. A veces, estos planetas son tan pequeños que es muy difícil verlos a través del telescopio. Diego pinta las paredes del comedor del Stock Exchange con un entusiasmo completamente nuevo. San Francisco es realmente la puerta de Norteamérica y no quiere echar a perder su oportunidad de franquear esa puerta. La felicidad de la pareja recién casada que acaba de huir del asfixiante clima político mexicano hace de Diego un joven feliz por pintar y por ganar dinero con su pintura.